Bueno, señores, hoy queremos hacer un recuento importante de lo que ocurre en República Dominicana. Hoy queremos hacer un recuento importante del caso de Leslie Rosado. Cómo la impunidad se ha apoderado de República Dominicana. Recordemos claramente, en el caso de la muerte de los pastores, que fue a manos de la Policía Nacional, quisieron taparlo como que estaban persiguiendo a una persona que se había robado una pasola. Primero, no era lógico porque no iban a tener la pasola en el vehículo. Y segundo, dispararon antes de preguntar, lo cual se nota claramente que fue una ejecución. Nosotros incluso fuimos los que sacamos la información de que en una fiesta reciente de un artista que habla bastante y que es muy conocido en República Dominicana y que ahora apoya al gobierno, increíblemente, había habido una trifulca y se le había dado la contrainformación, es decir, una información falsa a las personas que estaban buscando porque una persona vinculada al crimen organizado abofetea a otra y entonces le mandan personas a hacerle daño y entonces él manda la contrainteligencia, le hace llegar de que anda en un vehículo no andando en este y ahí entonces acribillan a esta pareja de pastores donde el mismo testigo que iba detrás del vehículo dijo claramente que nunca se me dio palabra, incluso se detuvieron para hablar, eran unos pastores, no había nada. Entonces se cae la teoría y nosotros fuimos que denunciamos esto primero, automáticamente esto pasa, todo el mundo se horroriza. ¿Por qué nosotros hacemos ese trabajo? Porque nosotros tenemos que crear conciencia de que la vida de los dominicanos debe tener algún valor para nuestras autoridades, para que nos protejan y para que las cosas se hagan conmedidamente, independientemente que el mundo oscuro tenga sus trifulcas y sus cobros, no pueden poner en riesgo como si no valiera nada la vida de los ciudadanos y no puede ser que otra vez a manos de la Policía Nacional ocurra esto. Sin embargo, no fue destituido el jefe de la policía. Incluso en el caso de Leslie Rosado, el jefe de la policía duró cinco días en dar respuesta. Luisa Binader al segundo día fue a la funeraria y dio declaraciones como si tuvieran campañas desconociendo su responsabilidad en la policía como jefe de la policía porque no tendrá dominio directo, pero sí está bajo su dominio la Policía Nacional y él es el nombre del jefe de la policía. Pero él habló como si estuviera en campaña y todo quedó ahí. Después de todas las denuncias que hicimos y toda la información que sacamos, porque nadie se atrevió a sacar la mayoría de esta información, nosotros la sacamos y la gente la reposteó. Si se fijan, conseguimos fotos exclusivas, pero también otras que no eran tan exclusivas como se asubían con nuestro logo porque nadie quería responsabilizarse por haber captado lo que había pasado porque afectaba a la Policía Nacional. Incluso recientemente, para que vean cómo se está manejando la Policía Nacional, reciben la Red Nacional de Prensa, que son un grupito de personas con páginas pequeñas de internet que viven sacando noticias, información de las cosas que están pasando, lo que ocurre, etcétera. Y estas personas claramente, según dicen y nos mostraron conversaciones, recibieron 300 mil pesos para no hablar de la Policía Nacional. Si usted se fija, hay un hermetismo increíble, aún habiendo criminalidad en muchísimos barrios, en muchísimos lugares, que está habiendo situaciones delicadas y donde nos mandan videos todos los días, no podemos dedicarnos a subir todo eso, hasta que logremos sacar un medio y poner diferentes programas en esos medios, no que son noticieras, etcétera, etcétera. Por eso le pedimos su ayuda. En Patreon, si hubiera 100 mil, 150 mil gente poniendo dos dólares, cambiamos República Dominicana y habría una competencia real. Incluso ayudaríamos a músicos dominicanos para que puedan entonces entrar en el sistema dominicano, en el sistema de audio, en el sistema del espacio de las personas en las redes sociales, porque ese espacio la gente tiene una cantidad de personas que puede seguir, porque después de ahí no le da tiempo. En ese espacio de tiempo, poder meterle un producto dentro de las páginas que siguen, que de verdad sea diferente a lo que ofrecen la mayoría y el monopolio que hay en este mundo, para desde el lavado hasta también, simple y llanamente, por proteger sus intereses ciertos productores, sin importarle bajo ningún concepto que se desarrolle la industria dominicana en ningún aspecto, especialmente en el caso de la música urbana, que podría ser y ha sido en muchos casos, aparte de ser muy entretenida, muchas veces ha sido sana a través de artistas que han decidido hacerlo y se han vuelto contagiosas, se han vuelto éxitos. Y esa oportunidad queremos brindársela a nosotros porque ningún medio lo tiene. Así mismo también con un noticiero, con noticias verdaderas que no puedan ser vendidas. Por eso siempre le pedimos ayuda al pueblo y no a los funcionarios, porque queremos que el pueblo sea que nos mantenga, para que podamos entonces, y si algún funcionario nos ayuda, que sepa que no es para deberle favores, ni bajo ningún concepto, hacer lo que el gobierno le dé la gana. Entonces, señores, pongan los superchap, pongan los stickers, sigan, nos compartan el contenido, activen la campanita. Y señores, le quiero decir algo. En el caso de Leslie Rosado, como les dije, estoy tratando de mantener esto lo más vivo posible, más tiempo posible, para que no se caiga, porque desde que deje hablar de ello se iba a caer. Busquen mis videos si es mentira. Subí fotos fuertes, tenía que subir algo impactante para que la gente entrara en estado de shock y pudiera entonces respaldar que se hiciera algo. De ahí es que viene, que a los cinco días de nosotros está dando cajeta y cajeta, es que renuncia el jefe de la policía. Renuncia, pero todo sigue igual. Y se benefician medios para que no saquen noticias, porque la criminalidad sigue activa en todas partes del país. Y en la capital, muchísimos eventos están pasando de largo, porque están siendo compradas muchas voluntades y se están haciendo muchas cosas indebidas. Esa es la realidad dominicana. Entonces, en el caso de Leslie Rosado, para resumirlo, recuerdan que en mis videos, pueden buscarlo en Twitter o en Getter, no está en Telegram. En Telegram lo podríamos poner si nos lo piden en Telegram, pero realmente está en Twitter, lo pueden buscar, donde está desde la persecución, que se ve claramente como un vehículo militar, va detrás. Y ahí es que viene, que de la fuerza que nosotros hicimos, el ministro de la Fuerza Armada dijo que los cuatro oficiales que iban en ese camión estaban a disposición de la justicia. La justicia ha sepultado este caso. Incluso el papá de Leslie, que querían hablar conmigo, decidió no hacerlo porque podía perjudicarle. Y al principio quería justicia. Y luego dice a todos los que le hicieron a mi hija lo que le debía, un mundo mezquino, un mundo esto, dijo todo lo que ella vivía, gente mala. Yo voy a resolver. O sea, estoy haciendo un resumen. No fueron las palabras exactas, pero en pocas palabras dice yo voy a resolver. Parece un lío de deuda, un lío de problema, de aceptación de dinero que no debió. No sabemos si fue crimen organizado, si fue simple y llanamente la maldad de una persona, si fueron celos, el papá está muy preocupado, está diciendo que nos dicen en depresión, no podemos saber nada porque realmente no nos dan información. Y la fiscalía ha paralizado ese expediente. Recordemos que la misma fiscalía de Mel Cíade, que en el caso de David Ortiz, que está vivo, no solamente por los temas médicos, sino que Dios lo salvó, no solamente en el hospital ni cómo llegó. Dios lo salvó en el momento porque cuando les disparan, se encasquilla la pistola. ¿Y qué tienen en común el atentado a David Ortiz en Santo Domingo Oeste con el mismo fiscal siempre activo y también que él mismo está llevando? O sea, él está llevando los dos expedientes. Si se fijan, él mismo dijo que hay un autor intelectual, más nunca ha aparecido. Nunca apareció el autor intelectual y el expediente está frisado porque tenemos informaciones de que han llegado datos de quién puede ser y el expediente está totalmente paralizado, donde pretenden ponerle en vez del autor intelectual por la responsabilidad en cascada a recibir 30 años y 20 al ejecutor. Quiere meterle los 30 al que ejecuta, porque recordemos que quiso disfrazarse como atraco. Ejecutan, la niña grita, ya no lo pueden vender así, pero hay una camioneta atrás con cuatro militares y un detacamiento cerca. O ellos estaban apoyándolos a él, que es un policía que no está en el oficio en el momento, que no está activo, sino que está fuera de servicio. O simple y llanamente se hicieron los locos en buen dominicano. Cuando ellos ven la niña, ya no pueden disfrazarlo de atraco, agarran a Leslie y se la llevan. Incluso en el video que subimos pueden buscarlo en Twitter. Dice claramente para qué se la llevan si está muerta. No tiene sentido. No tiene sentido para demostrar que trataron de salvarla, que fue algo emocional, que chocaron al tipo. La policía trató de hacer oficial las versiones que exculpaban al policía de algo de crimen organizado. Automáticamente el hombre dice que él iba con su mujer y su bebé. La mujer es una señora vieja y su pareja sentimental, una muchachita, porque él es joven. Entonces, al parecer, según informaciones nos dan, él era como brazo ejecutor para hacer el tipo de operaciones así. Había habido temas de violencia en el pasado con él reciente. Entonces, al parecer, parecería como de esos sicarios de la policía que se le va la mano y se cree en el poder, como muchas personas que están en el crimen organizado, y se le sube el pechito afuera y creen que pueden hacerlo todo. Ya cuando está la niña atrás y grita, por favor, no le hagan daño a mi madre, o no maten a mi madre. No recuerdo las palabras exactas. Automáticamente, él trata de llevársela, que no, que fue que me chocó. Nadie habló nunca de choque. Si hubiera chocado a esa señora, que dice que era su pareja, después no resulta que es su pareja, o por lo menos no parece, informaciones dicen que es una tía, resulta y viene el caso que un niño de ocho, chocado por una jipeta grande, Mercedes Benz, con una mujer y un niño que, según dicen ellos mismos, fue golpeado y fue tumbado del motor y salieron como quien dice volando y no le pasó nada ni al bebé de ocho meses. Lo que sabemos claramente y lo que se nota es que fue tratado de tapar todos los aspectos de este crimen, pero se complicó. Algo salió mal. Según sabemos, los teléfonos no eran inteligentes, por lo tanto no pudieron actualizarse que iba otra persona en el vehículo y pensaron quizás que se iba a quedar con su abuelo porque estaban en el Náutico, Daniel Cántara, personalidades de los medios, personas de altos recursos y conocida en el país. Su papá es teniente coronel y resulta que ya es ejecutada el día del cumpleaños del papá, del hijo de un teniente coronel millonario, donde el cual pide justicia y después él dice que todas las deudas de su hija la va a pagar, que no se preocupe y se queda callado por temor a la seguridad de su familia, esperamos y entonces no podemos culparlo por eso. Lo dije en su momento y lo repito ahora, pero si fue algo de crimen organizado es importante que la gente lo sepa independientemente de todo porque la sociedad se ve afectada por eso. Personas van a creer que pueden hacer lo que quieran. La impunidad del caso de David Ortiz se refleja en que pueda pasar de nuevo algo como esto en la misma zona. Esto es ex policías haciendo operativos para ejecutar personas y la policía comprando medios quedándose callada incluso dándole a hijos de tenientes coronel. Totalmente un desastre. Por eso me mantuve subiendo las fotos fuertes del caso de Leslie y en el caso del accidente de Gonzalo Castillo que también pertenece del accidente aéreo que también pertenece a a Santo Domingo Este que es milcia de también investigarlo no quisieron permitir una sola foto se perdieron las joyas se trató como si fueran puercos que estaban recogiendo y por eso tenemos las fotos y la hemos subido al paso probablemente sacaremos más fotos pronto en Twitter para seguir para que este caso no se duerma ¿por qué? porque fue denunciado a AlIDAC que es la supervisora de Aeronáutica Civil que es la que debe velar porque todo funcione bien fue denunciado a principio de mes que los empleados estaban sobrecargados que el mantenimiento no se estaba manejando correctamente de los aviones eso no lo dijeron ellos ellos dijeron los horarios y las cosas que estaban pasando en negligencia usted quiere ver la prueba de la negligencia es que la azafata enfermó y para llenar el espacio cogieron a alguien sin licencia de azafata por eso de la azafata por eso es que usted ve usted ve cómo en la publicación dice que son dos tripulantes los pilotos y después la pone como pasajero porque no tenía licencia de azafata lo que le demuestra a usted cómo era que funcionaba y cómo explotaban a los empleados o sea fulano no puede no tiene COVID es imposible ah bueno pues tiene COVID o sea fulano que no tenga eso o sea se manejaba como una pulpería no con los rigores que deben llevar las compañías de aviación que ponen en riesgo con un tipo de mal manejo incluso familiares de Gonzalo Castillo renunciaron a la empresa porque las horas de vuelo son absurdas tú podías tener que volar haber volado llegar al lado de la mañana después que se yo cuántos días volando y viniendo de que se yo dónde y entonces tener que volar de nuevo porque apareció un negocito de un cliente recordemos que es la flotilla más cara y grande de latinoamericana latinoamericana en manos privadas entonces como es en manos privadas que está esta flotilla recordemos que una vez salen los contratos del estado y hay una denuncia que la pone una persona en las redes sociales que nosotros la guardamos que dice claramente los precios que ellos tenían era imposible había que bajar el mantenimiento o los empleados pero era imposible mantener eso para mantener a flote esa flotilla tuvieron que meter horas extra por un tubo a los empleados los cuales necesitan un descanso porque manejan aeronaves donde hay vida uno y dos entonces no es difícil pensar por informaciones que hemos recibido de que si el mantenimiento no era muy importante a veces lo sacaban así con tal de no perder el vuelo que se vayan con otra gente entonces para no quedar mal mandaban el avión según dicen no podemos constatarlo estaba tratando de arreglarse el problema que había y por la prisa y que se tenían que ir y esto y aquello entonces mandaron ese avión no importa qué para que no se perdieran los clientes entonces no arreglaron bien o no arreglaron el tema y ahí os ocurre la desgracia esto es algo muy delicado esto es algo muy grave independientemente de que usted diga no es discutible si arreglaron no arreglaron se habrá un estudio quedó papillas el avión enseñé unas cuantas fotos puede enseñar más quedó pulverizado no sé cómo los técnicos internacionales van a poder llegar a algo solamente con lo que recibieron porque de verdad quedó papilla no pudo llegar a la pista lamentablemente porque no le dio entonces no parece que fue un tema del piloto sino fue que no le dio porque había un problema mecánico y si tú ves negligencia en cuanto a los horarios denunciado en la autoridad en la autoridad que debe supervisar aeronáutica civil que debe supervisar todo este tipo de seguridad para proteger a los clientes que son los pasajeros y también a los tripulantes que son parte y son vidas también que la gente no quiere obviar señores las demandas que puede caer de esto son muy grandes son el avión si costaba 20 más los daños a las víctimas y por ejemplo en el caso de Flow la movie no sé si tiene problemas de procedencia ilegal o no sus bienes según están denunciando en las redes no lo sé pero independientemente de eso hasta que eso se pruebe y como sea si no es incautado ya sea el estado americano si llegara a ser propiedad ilícita o si no es propiedad ilícita la familia de Flow la movie pueden cobrar una persona que tiene un patrimonio probablemente más de 30 millones de dólares podrían cobrar muchos millones de dólares también sin contar las sanciones a la empresa que podría quebrar y los permisos para los vuelos privados a Estados Unidos ¿por qué? porque si así se maneja aeronáutica civil y no lo supervisa que también es demandable porque recibió la denuncia y no hizo nada entonces llega el impase de cómo se van a manejar los vuelos de República Dominicana a Estados Unidos porque eso a falla mecánica si no era bien atendida quizá no hubiera sido en el despegue hubiera sido llegando en territorio americano y causando pérdida de vidas en los Estados Unidos entonces por eso volvemos al punto la Policía Nacional lo que se está encargando es de dar dinero para silenciar las cosas publica solamente la contaminación sonora y las bocinas que se está llevando pero están tapando miles de informaciones y está la fiscalía en el mismo lado donde ocurren este tipo de eventos como es el caso de David Ortiz como es el caso de Leslie Rosado ahora es el de aviación donde se roban las joyas subimos fotos donde tenían las joyas puestas y ya se perdieron se están buscando hay una investigación pero todos los medios lo que salieron a denunciar fue que como yo conseguí esas fotos no como les roban las autoridades dominicanas las joyas a personas que perecen en un accidente de aviación uno y dos no dan nada de información sobre esto porque perjudica al Estado por el área de aeronáutica civil y por el lado también de un político importante dicen no lo politicen si el dueño es político y creció esa flotilla cuando era político y se compró ese avión cuando era político sujeto a una investigación ese avión y lo que valía los 20 millones de dólares en un caso que se someta a Gonzalo Castillo esos 20 millones de dólares son del gobierno dominicano si se logra conseguir condena contra él el valor de ese avión es tema del gobierno dominicano también es totalmente político este caso y las protecciones que se están dando a los que están manejando el caso y lo que está permitiendo el presidente Luis Abinader que esperamos que coja razón viendo este video que sabemos que los ve los videos de nosotros que coja razón y que supervise cómo puede ser que les roben las joyas y que después de mostrar las pruebas si ya había pasado no se eche eso para atrás esto ha sido un evento donde se perdieron vidas por negligencia no solo independientemente porque hablemos claro la vida de la señorita estrella una dama preciosa joven que fue de azafata sin tener licencia si se hubiera sido riguroso con los permisos esa vida no se pierde porque se le dice no mi amor tú no puedes relevar a la otra persona que tiene COVID porque tú todavía no tienes tu licencia y automáticamente esa vida se hubiera salvado y una vida no tiene precio porque usted le dice a su familia que dé dinero para devolverla y seguro la daría la vida no tiene precio entonces señores por eso estamos sacando esto el caso de Leslie no es apenas porque estamos haciendo esto como un grito desesperado porque en la fiscalía tienen informaciones si es un tema de crimen organizado de cierta manera que se sepa y lo dejen así si no es un tema de crimen organizado y criminalidad común miren los ejemplos de cómo el accionar de las autoridades cuando hay un accidente aéreo miren el ejemplo de cómo pasan estos eventos y nadie es responsable de los cabecillas lo cual le da una inseguridad al pueblo dominicano de que no haya respuestas en caso de criminalidad y en Santo Domingo Este que se salve el que pueda y hay que ver en la capital porque en la capital también han sucedido varios eventos en los barrios y ni siquiera salen los medios así que por favor apóyanos difunde este mensaje comparte este video ayúdanos a regar la voz porque a las bocinas incluso salen con anuncios del gobierno atacándonos a nosotros porque necesitan apagar nuestra voz porque si no es por nosotros no se sabe nada no se sabe nada así recordemos el cirujano cuando fue ejecutado en Santiago que dijo la noticia que era un taxista que el pobre tuve que aquello para dejar esa noticia así lo que nunca dijeron fue que había una patrulla a dos cuadras y nadie hizo nada que ese era un sicario que estaba siendo perseguido por el caso de David Ortiz perseguido pero andaba libre que entonces quisieron taparlo y entonces yo tuve que sacar videos que me los quitaron y me afectaron el Instagram y lo tuve que subir entonces en Twitter para que se pudiera difundir como él grababa cuando acababa con sus víctimas y todo eso que está en mi Twitter para que ustedes vean que es lo que hay que hacer uno y uno tiene que jugársela y conseguir información a toda costa para que llegue la verdad y no te vivan diciendo tonterías y tú teniéndose en tu entorno todo tipo de criminalidad cruzando pudiendo quitarte la vida como si tú no fueras nada esta lucha es por todos ustedes así que compartan este video y tratemos de mantener la llama del caso Leslie Rosado hasta que la verdad salga no importa si es crimen organizado si su hija tuvo un problema con un criminal organizado que seguro estaba vinculado a las fuerzas castrense porque para que coincidencialmente hubieran militares atrás que dicen que no participaron pero no defendieron y estuvieron ahí cuando se dan los disparos porque estaban atrás no podían volar por arriba la yipeta y entonces se dan los disparos ¿qué pasó con esos militares? el poder que había detrás de eso es muy grande entonces así de grande que es ese poder nosotros tenemos o que desmantelar esa estructura o que haya miedo de hacer ese tipo de actividad y que haya algún tipo dejo de justicia aunque sea para su familia siempre y cuando no pongan en riesgo la familia de esa persona pero sí que los subalternos que se vayan a atrever a hacer algo así sepan las consecuencias que pueden tener para que haya menos criminalidad no acabaremos con eso y no queremos hacerle daño a nadie lo que queremos es que separe este tipo de accionarios en la República Dominicana cómo puede ser que una mujer embarazada sea ejecutada frente a su hija y todavía no tengamos respuesta de nada así que mantengamos viva la llama de la lucha que han querido denostar su vida personal de Leslie el esposo está en tratamiento de depresión mucha gente quiere inculparlo a él o no yo no creo que sea culpable no puedo saberlo pero que me parece que quien hizo eso tiene que tener poder militar aparte de económico y por lo tanto si no van a caer los grandes por lo menos que se sepa que es un caso específico ya sea por crimen organizado o una rencilla de militares o lo que sea pero que le dé al pueblo una tranquilidad de que eso no va a pasar con cualquiera en la calle cuando se quiera porque ahora mismo en República Dominicana si se llevaron esos pastores si se llevaron a Leslie si los grandes empresarios políticos no se están ni fijando en cómo van a llevar su proceso solamente para mantener a flote poniendo en riesgo la vida quiere decir que la vida de los dominicanos y los extranjeros que van a República Dominicana no vale nada muchísimas gracias por su apoyo seguimos mañana con algo muy interesante gobierno limpio gracias por su apoyo